qué tal y bienvenidos al vídeo tutorial del módulo 6 en el que abarcaremos el tema de acceso a base de datos y persistencia en este bloque vamos a tratar el tema de los ORM principalmente con Ibernet y también vamos a ver un ejemplo con JPA y si bien en el workshop hay varios ejemplos con JDC pero vamos a centrarnos en el tema que es bastante importante sobre estos frameworks como Ibernet donde la persistencia es a través de programación orientada a objetos es decir son clases de java con métodos getter y setter atributos que están mapeados a tablas y campos en nuestra base de datos la principal ventaja de trabajar con estos objetos persistentes es que estamos aprovechando en un máximo las ventajas que tiene la programación orientada a objetos por lo tanto podemos hacer uso de polimorfismo uso de clases abstracta herencia y sobre escritura de métodos y relaciones de objetos por lo tanto hay objetos que van a estar relacionados con otros igual como sucede en el mundo relacional donde una tabla tiene relaciones con otras tablas mediante llave foránea bien vámonos a los ejemplos a analizar un poco las clases y cada componente las configuraciones como se debe configurar un data source que contiene una conexión JDC a nuestra base de datos y también como se configura Ibernet o JPA bien vamos a comenzar con crear el working set para el módulo 6 vamos a importar los proyectos recuerden que puede demorar un tiempo en importar en este caso son varios proyectos bien y acá vamos a actualizar Maven bien y la idea es comenzar con un proyecto acá tenemos varios proyectos de consola y proyectos web primero vamos a analizar un proyecto con JDC para que veamos cuáles son los pasos que hay que tener para poder configurar nuestro data source acá hay diferentes formas de implementar con JDC mediante JDC template JDC DAO support y también tenemos la implementación con Named parameter JDC que nos permite en el fondo asignar los parámetros de la consulta mediante nombres acá vamos a ver un ejemplo primero con JDC template vamos a ver primero la configuración nos vamos a los recursos y bins y vemos que acá va a importar un XML que contiene la configuración JDC application con text JDC entonces nos vamos a JDC acá va a importar el data source que es la conexión y luego vamos a pasar el data source a la clase de Spring JDC template que en el fondo esta clase nos permite de forma más simple poder realizar nuestra consulta y operar con con otros datos en una base de datos con JDC directamente luego con component scan vamos a definir el package donde se encuentran nuestras clases DAO para que pueda leer las anotaciones en este caso la anotación repository recordemos que la anotación repository nos permite definir un componente de Spring una clase que pertenece a acceso a datos por lo tanto va a manejar de forma más transparente y con una traducción mucho más clara de los errores o excepciones que puedan ocurrir y también configuramos el transaction manager para manejar las transacciones de forma automática por Spring acá tenemos el data source se crea un pin mediante utilizando la clase EDBCP2 que es un API una leería de Apache para manejar un data source o una conexión entonces acá se define el nombre de la clase o el conector o el driver la URL de conexión el usuario y la clave estos datos los lees en el archivo properties que está dentro de nuestro classpad en este caso en resource observamos el JDCProperty y tiene los datos para conectarse como base de datos vamos a usar hsqldb acá tenemos el string de conexión una base de datos virtual estudiante y con un usuario y sin clave y también vamos a tener archivos para cargar datos y para crear las tablas si quieren trabajar con otra base de datos simplemente cambian el driver y el string de conexión por ejemplo por acá tenemos un ejemplo con MySQL ahí pueden estudiar el workshop que tenemos con MySQL acá vamos a revisar rápidamente y observamos que el que el property de este ejemplo está con el conector con el driver de MySQL ahora hay que incluir el driver en la dependencia de nuestro proyecto en Mabel por ejemplo acá por acá acá está la dependencia de MySQL y acá está la dependencia de hsqldb bien y volviendo al ejemplo jds template veamos los archivos el init db crea una tabla estudiante en nuestra base de datos virtual hsql es una base de datos virtual que se utiliza básicamente para para desarrollo o para testear datos no es tan recomendable para producción a menos que sea un proyecto pequeño ahora si un proyecto mediano o grande es mejor usar por ejemplo sql server o MySQL Oracle Postgre en fin y vamos a ver los datos poblados en este ejemplo no hay ningún dato poblado porque lo vamos a crear mediante la aplicación ahora veamos un poco las clases que tenemos en jds template vamos a tener la clase estudiante esta clase va a contener los datos de nuestra consulta es decir cuando se ejecute una consulta con jds template todo el resultado del cursor vamos por cada registro o resultado vamos a poblar un objeto estudiante por lo tanto va a estar mapeado a los datos de la consulta entonces acá tenemos nuestra clase estudiante dado sería la interfaz con el contrato acá tenemos el contrato save para guardar actualizar eliminar buscar por id obtener todos y buscar por nombre y contar los registros acá tenemos una de las clases más importantes que sería nuestro dado o acceso a datos está anotado con con repository por lo tanto ahí estamos definiendo nuestro bin estudiante dado mediante la anotación repository que sería un estereotipo de component de sprint entonces de esta forma el el estudiante el bin estudiante dado no es necesario que se tenga que definir en el XML simplemente con la anotación repository luego se inyecta el JDS template que es una plantilla para trabajar con JDS tal como lo estamos viendo en el ejemplo el JDS template recuerden que lo creamos y se define en la configuración XML en el application context JDS acá tenemos JDS template que es un bin de la clase de spring JDS template y le pasamos el data source en el atributo data source de la clase entonces como ya tenemos definido nuestro JDS template con el data source ya lo podemos inyectar y utilizar entonces el save va a obtener un estudiante acá generamos nuestra sentencia insert con tres parámetros y estos parámetros se los pasamos como segundo argumento es decir el valor como segundo argumento en el método update entonces estudiante ID va a corresponder al primer signo de pregunta el nombre al segundo y así con cada uno de ellos va en orden luego tenemos el buscar por ID ahí tenemos un solo parámetro por lo tanto acá vamos a pasar el el valor del ID como tercer argumento en en el método query for object es decir realizar una consulta y va a retornar ¿no es cierto? un objeto que va a ser del tipo estudiante y por eso usamos el bin property road mapper y lo que va a hacer es mapear cada columna de la tabla cada campo cada campo de la tabla enlaceato con cada atributo de la clase estudiante y el resultado de esta consulta se va a poblar en el objeto por lo tanto nombre de columna con nombre de atributos de la clase tiene que coincidir entonces va a mapear de forma automática acá tenemos un update que es parecido al insert para eliminar un estudiante acá le pasamos el ID con su valor y pasamos los valores al al parámetro y acá también tenemos un road mapper entonces acá vamos a obtener una lista un list de estudiantes para consulta y acá vamos similar al obtener por ID vamos a mapear cada resultado cada columna o campo de la tabla a cada atributo de la clase por lo tanto en vez de entregarnos un resource set nos va a entregar una lista de estudiantes veamos el la clase con el método main que es nuestra clase de aplicación acá creamos una instancia de application context de spring le pasamos el xml y obtenemos el estudiante dado creamos un estudiante con algunos datos y lo guardamos y luego acá como ya como ya tenemos un registro lo buscamos por su ID y mostramos sus sus valores su campo y también hacemos una consulta count y por nombre y le pasamos acá el ID entonces ahora vamos a ejecutar el proyecto un maven install y vamos ahora a ejecutar la aplicación un java application acá buscamos la clase main con punto bolsa de ideas ejemplo ok y ahí está entonces ID 1 nombre Andrés Guzmán fecha promedio total estudiante 1 obtener por nombre Andrés Guzmán entonces esta forma es bastante más simple de trabajar con con nuestros datos y lo más cercano orientado a objetos bien veamos la diferencia entre JDS template con con named named parameter acá básicamente la diferencia en la implementación del DAO acá estamos utilizando un este estamos usando el JDS DAO support que sería una implementación de una clase DAO mediante la herencia en vez de inyectar acá un JDS template lo que estamos haciendo es heredar y acá podemos usar nombres de parámetros en vez de los parámetros con signo pregunta que mantienen cierto orden pero la forma de trabajar es bastante similar a la otra implementación bien ahora veamos un ejemplo con Ivernet pero eso lo vamos a dejar en el siguiente video tutorial para no extendernos tanto les habló el profesor André Gumbán hasta la próxima y Gracias.